Creo que tenemos algunos mensajes, nos han llegado. 11, 58, 35, 87, 69, pero ahora... ¡Fútbol, pelotita! Hablamos de la fecha 5, la última previa al receso por Copa América, que va a ser larguísimo el receso, así que tenemos que agudizar la espera y la paciencia para que vuelva el fútbol grande del argentino. Claro, pero tenemos Copa América, Copa Europa. La Eurocopa arranca el viernes, con Alemania-Escosia. Y después la Copa América arranca el jueves de la semana que viene, el jueves 20, feriado para los mortales. Bueno, así que el viernes no laburan, así que se quedan con la escaloneta. ¡Claro! Nosotros venimos con las ojeras. Vamos a llorar un poco a la gente. Obvio, más valo. Vamos a hablar de lo que pasó ayer y ver lo que ocurrió ayer en Avellaneda, porque Independiente recibía a Banfield, un Banfield que había perdido todo hasta aquí de visitante, pero que venía de dos victorias consecutivas como local. E Independiente que no había ganado en el campeonato. Muy buen gol de Santi López, joyita de 18 años. Él fue el segundo goleador del Mundial Sub-17 que Argentina llegó a la final. ¿Donde el goleador fue el de Aminito Echeverry? Bueno, él fue el segundo goleador. Aquí Joaquín Lazo, cabeceaba y la pelota pegaba en el travesaño. Acaba de llegar al empate Banfield. El gol lo mete Milton Jiménez. Milton Jiménez será jugador de San Lorenzo de Almagro en las próximas horas. Y tiene que haber una triangulación que se arma entre River que compra a Maneiro, San Lorenzo que quiere a Milton y se termina haciendo toda una triangulación para que este jugador que también es pretendido por Racing y por Vélez juegue en el ciclón. Aquí piden mano de Joaquín Lazo. Qué raro Lazo cometiendo un penal. Bueno, lo va a patear Milton. El partido estaba uno a uno. Lo va a patear Milton en estado de gracia y es un atajadón en el día del arquero. Ayer fue el día del arquero. De Rodrigo Rey, el arquero independiente. En el segundo tiempo aquí hay un penal sobre Santi López. Sobre Alex Luna, perdón, tiene el mismo corte de pelo. Fue sobre Alex Luna. Lo cobra Nicolás Ramírez y Gabriel Ábalos, que en algún momento era el Haaland Guaraní. Ahora Gabriel Ábalos, tercer gol en 21 partidos. Marcó el 2 a 1. Después Arón Quirós, para mí un central muy, muy bueno. Muy, muy bueno el central este que en algún momento lo pretendía a River. Se fue expulsado e independiente. Consiguió su primera victoria en el campeonato. Hoy al mediodía, dentro de un par de minutos, será presentado Julio Bacari, el ex Defensa y Justicia, ex Ayudante de Marcelo Bielsa, de Gabriel Jainze, como nuevo entrenador de Independiente, pero va a arrancar recién cuando se retome la actividad en el mes de julio. Bueno, sirve para descomprimir un poquito. Primera victoria, independiente pasa a estar a un punto de zona de copas y la verdad que va cambiando. Y tenés un mes y medio para que el técnico nuevo labure. Para que el técnico nuevo labure y los dirigentes hagan lo que tienen que hacer, levantar las divisiones y si pretenden que Independiente pelee el campeonato o al menos el ingreso de las copas, no, no, o al menos el ingreso de las copas, refuercen esto. Es parte de lo que se sabía que tenía que hacer la dirigencia que llegara. ¿El ingreso de las copas tenés que salir décimo? Entre los primeros nueve. Nueve, no, ok. Hoy está décimo Independiente, en la general. Pero bueno, tienen que jugar todos. Pero ahí está el tema. Entrar a... Yo para ser más o menos... Justo. Y hoy pedirle Independiente, ¿andrá pelear el campeonato? No. ¿Tiene con qué? No, para mí sí está obligado. De repente lleva dos años sin copas. Y no te hablo ya de la Libertadores. Ni siquiera araña la sudamericana. Entonces... Octa... Hoy, hoy, hoy. Apuntar un noveno, octavo puesto, es realista. Y está todo muy apretado, ¿no? Independiente, si tuviese... No te digo, 10 puntos más. Si Independiente tuviese 3 puntos más, 13, está a un punto de la Libertadores. Lo que pasa es que está todo muy apretado. Faltan 20 fechas. Y falta un montón y tienen que completar un montón de equipos esta fecha, con lo cual el rojo puede bajar allí alguna posición. Hoy va a estar jugando River. Sí. A las 3 de la tarde va a jugar en el Guillermo Laza, la casa de Deportivo Riestra, pegada a la cancha San Lorenzo. Pegada, ¿eh? Están a 100 metros, menos, 70 metros. Como hay un sector donde hay un hueco muy grande, se ve perfecto la cancha San Lorenzo en el Estadio Deportivo Riestra, que te cuento intimidades. Para la prensa hay muchas latitas de speed para tomar de bebida energizante, porque es una empresa que es dueño del mismo gerenciador que el Deportivo Riestra. Entonces, tenés allí para... La versión sin azúcar también está disponible. Está disponible también. Yo me llevé una... Cuando fui a la... Este año fui. Me llevé una latita grande, casi de litro, era enorme. De sin azúcar. De sin azúcar. Para tener menos culpa a la hora de beber eso. Obviamente. Pero, bueno, y me tomé una con azúcar durante el partido. Bien arriba. Bueno, River hoy va a tener varias bajas. Columna vertebral. No va a estar Armani. No va a estar Pablo Díaz. No va a estar Borja. Tres jugadores convocados a sus selecciones. Tampoco está Alancini lesionado. Funes Mori lesionado. Graneviter lesionado. Santana lesionado. Recupera así a los jugadores que venían trabajando con la Sub-23. Sí. Como Solari. Solari y el Diabito Echeverri también. Que ellos sí van a ser de la partida. Bueno, algunas bajas que va a tener River y algunas presencias que del millonario hoy para jugar contra Deportivo Riestra a las 3 de la tarde. ¿Por qué juegan tan temprano? Porque no tiene sistema lumínico el estadio del Deportivo Riestra. Entonces se juega el partido a esa hora. Vamos a compartir la placa con los partidos de hoy. Mirá, 3 de la tarde. En principio estaba a 3 y media. Pero creo que nadie predijo que ya a esta altura del año, 17.30, la luz del sol ya se escondió. Y como no entra tanta gente, con los celulares tampoco se puede alumbrar. Exactamente. Así que a las 3 de la tarde van a jugar Riestra contra River. Porque aparte hay poca capacidad en el estadio de River. ¿Y se está nublado? ¿Y se está nublado? Claro, 3.000 personas. Y hoy está nublado por el momento. Bueno, 7 de la tarde, Seba Domínguez para tratar de conseguir su primera victoria contra Belgrano en el José de la Giovanna. Sarmiento a la misma hora va a jugar contra Estudiantes de la Plata. 21 a 15, Lanús ante Racing. Hay que ver si juega o no. Maravilla Martínez, hasta último momento duda. Y 21 a 15, Newells con técnico interino va a estar jugando contra Instituto de Córdoba. Estos son los 5 partidos que van a jugarse Nacho en la jornada de hoy. Gracias Santi, en un ratito.